¡Suscríbete al canal! 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 Danza Azteca, corazón de María de la Colonia, Lucio Blanco de Torreón, Coahuila. Hermosa nuestra gente. Manos, paredes, saludos. ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, rico! ¡Echale! ¡Eso es todo! ¡Echale! ¡Echale, échale! Danza Azteca, grupo de danza guadalupana, los Javis de Guadalupana de Jacaranda. ¡Echale! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Echale, rico! ¡Echale, rico! ¡Echale! ¡Echale, rico! ¡Echale! 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 ¡Echale, rico! ¡Echale! 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 Nos quita el frío. Rúndaleanos, mijo, con todo. Conectale el cable para... Sí, sí va, ¿verdad? Conectado. Conectado. Es el último bloque. Digo, esa es la última danza. Dale para adelante. Digo, esa es la última. Digo, esa es la última. ¡Eso! Digo, esa es la última. 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 Y, tú la éba. Digo, esa es la última. Digo, esa es una trze důn Todo el día pueden subir. ¡Concáles, amigos! ¡Concáles, saludos! ¡Concáles, amigos! ¡Con todos, con todos! ¡Concáles, saludos! 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 ¡Sufágen, saludos! ¡Gracias! Hermosa nuestra madre Tonantzin, la Virgen de Guadalupe Colegio Excelsior ¡Vámonos, regresamos!